¿Qué tal, mi gente? Si hay algo en la vida que no soporto es a los aprovechados o aprovechadas. En este caso se trata de Luitingo, el aprovechado, y es que ya más o menos nos había dado a entender Pilar que Luitingo se había aprovechado de ella acostándose. No le había llegado a decir, bueno, hubo besos, hubo tal... No llegó a decir acostarse, pero bueno, ya sí lo ha dicho. En el hotel se acostaron, pero antes de acostarse ella le quiso preguntar en qué situación estaban, qué había sentido por Jessica, y él, bueno, le había dado a entender que todo bien con ella, que con Jessica nada, se acuestan, y ya después, como ya sabéis lo que sucedió, eso fue el jueves noche de la gala en la que fue expulsado Luitingo, del jueves al viernes, y el domingo le planta como que, en pleno directo, como que siente cosas por Jessica, ¿vale? Quiero también comentar cosas sobre Jessica, vamos a verlo, vamos a reaccionarlo, y es que no me ha parecido bien la actitud de Luitingo, evidentemente porque se ha aprovechado de Pilar, es verdad que Pilar está despechada y evidentemente pues tiene que dejarle claro delante de toda la audiencia que lo que ha hecho es una cerdada, o sea, veo bien lo que ha hecho Pilar, y por supuesto creo que Jessica está dejándose llevar, y que me parece estupendo si estuviera soltera, pero igual que critiqué a Luitingo y Pilar por no ser leales a sus parejas, que es verdad que a nosotros no genera contenido, pero Jessica está volviendo a dejarse llevar, y además se le calababa con Luitingo, las cosas como son, entonces que sea clara, porque sabiendo que él siente cosas, sabiendo ella que él siente cosas por ella, por Jessica, porque le dice, sí, sí, yo te quiero mucho, sí, sí, y se le calababa, ¿no?, y le da brazos, a ver, él lo va a intentar, él no te va a respetar, como él dice en el vídeo que vamos a ver a continuación, él no te va a respetar, él va a intentar estar contigo, pues porque se va por ti, e incluso llega a decir Pilar que si hubiera querido también cae Naomi, ¿no?, ya evidentemente eso fue una ya discusión entre ellos, bueno, primero vamos a ver si os parece la tensión que hubo entre Pilar y Luitingo, que bueno, al final meten a Jessica, Jessica es verdad que en este momento no tiene la culpa, que digamos que incluso defiendan Luitingo, vamos a ver qué ha sucedido, como sabéis no puedo poner las imágenes a modo completo, pero bueno, yo creo que así más o menos se ve algo y nos podemos enterar que es lo importante para reaccionar a lo que dicen, ¿vale? Ni de que yo te he acosado a ti de nada, ¿vale?, porque eso es mentira, que luego eres el primero que hablas, a mí me hablas de la Jessy, luego echándole la culpa a Jessy, hombre, es que si yo la hago así debajo de las sábanas y ella no se quita, ella es la que tiene novio. Guau, 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 fijaros, aquí Jessica le pregunta, ¿te has dicho eso? Como, o sea, me está dejando delante de toda España como que yo soy la calentorra, que yo soy la culpable, que soy la que tengo novio. Fijaros lo que hace él, él bebe ahora un vaso de agua, y no se lo desmiente, pero como Pilar sigue hablando, ahí se tendría que haber callado Pilar para que siguiera insistiendo Jessica, escucha, que él me responda, pero claro, como sigue hablando, pues ya se va otro tema. Es que claro, él le dijo que te quiero, es que se lo dijo en Gran Hermano, la anterior vez que estuvieron en la casa, antes de la repesca, y evidentemente me imagino que si se lo dijo delante de las cámaras, se lo dijo detrás para conseguir su fin. Me dijo que quería dos mujeres a la vez, que si no me había pasado nunca. Me dijo, ¿y por qué no quiero con la Naomi? Que si no la Naomi cae también. Estas son las excusas del tío guay que quiere quedar bien, ¿no? En plan, oye, ¿no te ha pasado alguna vez? Que de verdad, como que estoy confundido, ¿no? Fijaros qué mentiroso, ¿no? Y qué repugnante aprovecharse de, o sea, si te gusta una, pues intenta ir a por ella, pero, o sea, ¿quiere abarcarlo todo? No, no, es que me gustan las dos y quiero intentarlo con las dos. O sea, lastimoso, ¿no? Es mentira, lo que te dije de la Naomi era, le digo, ella desde el principio, yo le he caído malamente de fuera, digo, y al final he tenido buena relación. Me lo dijiste, y me decía todo el rato. No me creo lo que está diciendo el huitingo, me creo lo que está diciendo Pilar, porque hasta ahora no ha mentido en nada. Pero, ¿y qué hago si soy Maluma? ¿Qué hago si soy Maluma? ¿Y estáis todas detrás mío? Menos mal que soy feo. Palabras sexuales del huitingo. Bueno, el carpeta. En la vida he sido infiel, por mucho que te duela. Porque te lo dice tu padre. En la vida, en la vida he sido infiel. Pues bueno, ya hemos visto dos infidelidades en mes y medio, ¿eh? Primero a Carmen, a su chica. Eso que sepamos públicamente, porque yo ya a este chico, como entenderéis, lo que he visto en mes y medio, a mí ya me deja claro que es un picaflor. Por mucho que te... Escúchame, no saca a mi padre aquí, ¿eh? Tú has sacado a mi familia. No saca a mi padre, ¿eh? Tú has sacado a tu hermana. Qué gracioso el huitingo, dice. No saca a mi padre aquí, que yo no he sacado a tu familia, solo a tus hermanas. Y las hermanas que son, familia, ¿no? O sea, se puede sacar a las hermanas, a los padres no, ¿no? En fin, es lastimoso, ¿eh? La regla del 3 del huitingo es un poco ridícula. Cuéntate que es a mi hermana. Mi padre es número 1. A mamá con mi padre. Es lo que es. Guau, 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 guau. Qué feo el gesto, ¿eh? A ver, esos gestos no se hacen, ¿eh? Luis, ese gesto no... Carmen Alcaide, Carmen Alcaide está ahí bien, ¿eh? Esos gestos no se hacen, ¿eh? Ahí interviene porque ella está en la casa, ella está viendo cosas que no le gustan. Independientemente de que sea un chico o una chica, ese gesto está feo y punto. Esto no se hace. ¿Tú sabes lo que yo llevo a pasar con mi padre? ¿Tú sabes lo que yo llevo a pasar? A ver, yo sé que él quiere mucho a su padre y todo lo que hubiera. Pero su padre ha estado defendiéndolo en gran hermano. Evidentemente, pues, mediáticamente va a haber críticas a su padre también por la actitud o por lo que ha dicho, por lo que ha hecho. Y eso es así. Y él, por mucho que le duele a su padre, tiene que entender que está en la televisión, su padre ha ido a defenderlo. Y si hay cosas que la gente en redes sociales, pues, ha criticado al padre, pues, es lo que hay. ¿Tú sabes lo que yo llevo a pasar con mi padre? ¿Y tú sabes lo que llevo a pasar Pilar? ¿Y tú sabes lo que llevo a pasar a las hermanas de Pilar? Buena, buena pregunta de Laura. ¿Por qué no terminaron en el hotel? ¿Por qué no terminaron en el hotel? Es decir, ¿Luitingo la convence? Como que sí, que la quiere, que tal que cual. Se acuesta, una vez que ya la ha usado, se van y ahí no terminan. Terminan el domingo en el debate de John Aramendi. ¿Eh? Salimos. Pregúntate luego. Estamos los dos y hablamos con mi padre, ¿no? ¿Qué? Hablamos con mi padre los dos, ¿no? ¿Y luego? Y yo te pedí la... Y luego estuvimos juntos. Ahora está sacando el padrel. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no estabas sintiendo... No era necesario. Y luego estuvimos juntos. ¿Qué pasa? Habla, con los dos sentimos. ¿Tú qué te acostaste conmigo? Ahora, ahora, muy listo, Luitingo. Y dice, vamos a ver, que yo no me he acostado solo. Que te has acostado tú conmigo y yo contigo, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Pero es que había una conversación previa en la cual Pilar quería saber si eso iba a llegar a más. No quería acostarse. Y punto. Quería saber si para acostarse con él era porque sentía cosas, porque quería estar con él. Quería tener una relación con él. Que ella, pues, no se quería acostar si era solamente para una noche. Entonces, claro, él la engañó. La engañó. ¿Qué es un amigo que yo me acosté contigo, ¿no? ¿O me acosté yo solo? Y puede ser que él no tenga claro nada y que no sienta nada y que se haya confundido. Fijaros, Jessica, aquí en este punto y en el siguiente vídeo que vamos a ver, es cuando ya me queda claro que está pilladísima y que va a terminar con él. Estoy confundido. Suele pasar que una noche se acuesten dos personas, pero que no me pasa a mí, que le pasa a una persona a la discoteca, pero que igual que yo quise, quisiste tú. Sí, la diferencia, Luis Tingo, es que en una discoteca la gente sabe a lo que va, pero ustedes que llevabais 24-7 durante un mes y medio y le dijisteis que la quería. Y al salir, vio cosas que no le gustaron sobre ti y Jessica y evidentemente te lo hizo saber. Tú le dijisteis que la quería y entonces, pues, os acostasteis porque él ya pensaba que ibas a llegar algo más porque es lo que tenéis hablado. Y luego le mentiste. Claro que yo quería acostarme con él, pero por favor, si yo le estaba esperando, lo que yo hice era pedirle explicaciones antes y él no me las quiso dar. Y yo le decía, explícamelo de Jessica y venga encima mía y dándome besos. ¿Te gustaba Jessica de verdad o no te gustaba Jessica de verdad? Y el otro, que no me gusta la Jessie, que no sé qué, que no me gusta. Claro, le estaba dejando claro que no quería nada con Jessie, que lo quería con ella, que yo te quiero, dándole besitos todo el tiempo, claro. Engañándola para llevársela al huerto. Que ya está, y por eso nos acostamos. Porque me dijiste que no, soy tonta por haberme creído lo que tú has hecho creer a toda España, ¿vale? Que el último día en el jacuzzi decías que estabas enamorado de mí. En cuatro, 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 cuatro horas, en cinco, en cinco, en cinco, en cinco. No lo soporto, porque es un falso, es un cínico, es un mentiroso. Y no me voy a poner ni en contra de ella, ni me voy a dejar hablar con ella. Un poquito de respeto, tranquilo. Lo tengo, tú la has metido a ella, no la toques. Laura Busso lleva todas las razones, estás metiendo a Jessica todo el tiempo. Ok, resuelve tu problema y no metas a Jessica. Pero, ¿qué le has metido a Jessica? Tú, tú, tú la... Sí, sí, pero Jessica se deja meter, ella tampoco la veo muy incómoda, ¿eh? ¿Qué le has metido? Es que no te das cuenta que estás metida porque te está metiendo él. Pero escúchame si te das cuenta, ¿o qué? Vamos a ver, a ella le gusta, a Jessica, ya lo he dicho desde el principio, el reality al final no me confundió. Le gusta ser el centro de atención, ella podía haber dicho, porque tiene novio además, hay que recordarlo, ella podía haber dicho, mira, yo tengo novio, en ningún momento ha mencionado a su novio, solamente ha dicho que no va a haber nada, pero eso es lo que dice y otra cosa es lo que veremos, ¿vale? Lo que veremos es a esto a lo que me refiero. Ahora os pondré las imágenes, ¿vale? Cuando os vayamos acercando al momento para que veáis, pero ahora, por ahora, vamos a verlo así, ya sabéis, que por el tema de derechos de autor. Vale, Jessica está diciendo que él dormía en medio de nosotras dos para estar tranquilo y lo que hacía era no dormir. Claro, no dormía pues porque quería estar con Jessica y no era capaz de conciliar el sueño de estando al lado de Jessica, estaba nerviosito perdido. Para estar más tranquilo y más relajado, pero estaba despierto toda la noche. Es que estaba tú sabes. Es que estaba tú sabes. A ver qué quiere decir con eso, ¿no? Como que estaba... Fijaros cómo mira, lo mira ella a él, o sea, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, aquí Pilar no lleva razón, me molesta estar en el mismo espacio, no habría entrado al gran hermano, evidentemente. Pues está tan tranquilo, pero ¿qué teatro es este? Él no es Miguel de repente. David es bad, David es un amante. Por favor, vamos a bajarnos un poquito. O sea, que quería que yo no entrara. Mira, ya está Jessica. Sí, es que nada más que es que de verdad a los hechos se le calababa con él, ¿eh? Y él con ella, por supuesto. Hombre, se intuía ya. No, no vimos nada, pero se intuía. Es que miradla, miradla, está cayéndose de la baba. Es muy heavy, ¿eh? No, que tú aguantas. Yo lo que critico es la falsedad, ¿vale? También de Jessica. Jessica dice que no y al final va a caer. Pero porque se está dejando llevar. No porque él sea Maluma, ni mucho menos. Pero que al final, o sea, va a ser flipante. El momento cuando llegue eso va a ser flipante. Hostia, yo no podría, ¿eh? Yo no podría. Por cierto, primer repescado al ver, ¿vale? Ya confirmado. Y si, tía, me ha decepcionado un poquito, ¿no? Es que parecía que ibas a aparecer en cualquier momento. Mira, fijaros, fijaros, fijaros. Con el dedito en la boca. Se le cae la baba. Bueno, y ahora el abracito que, por supuesto, ella no lo rechaza. Y le podría decir, oye, estoy incómoda. O no, tío, no quiero problemas con mi pareja porque él sabe que tú estás por mí, te lo has dicho públicamente y estaría mal visto. Un abrazo más de dos segundos. Está mal visto. O sea, creéis que le gusta de verdad a mí. Ha bromeado, pero no ha rechazado, ¿eh? Aquí va, por favor. Y ahora van a jugar a eso. Bueno, ajajaja. Venga, otro abracito para los que no sé qué. Ya veréis cómo juegan a eso. Y con la tontería, ¡ping! Ya veréis. Hasta que se la chusque y ya está. O sea, lo... Hasta que se la chusque. No, totalmente. Lo que yo he hecho contigo, de dormir en una cama, los dos, sabiendo que nos van a grabar, que no sé qué, todo el rato no lo he podido disfrutar porque todo el rato he estado con miedo a que la gente hablase, a que la gente dijera, opinara. No, no, pero escúchame, ¿te arrepientes? No, porque yo he estado bien, he sido feliz. La vida se trata de buscar la felicidad siempre. No, no, desde luego, Luis Tingo la está buscando siempre. Dice, ahora estoy a gusto. Aquí. Da igual que haya compromiso. Aquí. Ahora estoy a gusto aquí. Aquí. Da igual que haya compromiso anterior. Da igual. Pero, hombre, Luis Tingo, ¿vale? Que ya tenemos una edad. Es que mi vida aquí no es como mi vida en la realidad. Asomate al saludo. Pero con disimulo. Con disimulo, Albert. Carmen Alcaide manda a Albert a que se asome de que están ahí, ¿no? Hablando, pero con disimulo. Asomate, Albert, pero con disimulo. Asomate al ver, pero con disimulo. La semana última me hubiera quedado... Un mes. Pues, cambio... Suena la canción de Isabel Pantoja. Yo quiero confesar. Y se cambia la canción, ¿no? Como diciendo, coño, ahora que estoy aquí abriéndome el corazón, casualmente suena esta canción. Cambia la canción, hombre. Al ver que, bueno, ya sabéis que... Nada más con sus caras lo dice todo, ¿no? Espero que España esté viendo esto. Qué fuerte. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Que yo sé muchas cosas que te pasan. Que yo te conozco. Fijaros lo que le estás diciendo. Yo sé lo que te pasa. Yo te conozco. Como diciendo, te está pasando lo mismo que a mí. O sea, la misma estrategia que tuvo con Pilar para llevarse al huerto, ¿no? Yo lo sé. Yo sé lo que te está pasando. Ella, evidentemente, aquí está en la carita, ¿no? Podría decirle, ¿qué me está pasando? No, a mí no me está pasando nada. ¿Y a ti? Pero no. Es que ella siente cosas. Que sea tú misma, tía. Yo sí, tía. Siente cosas por la televisión, me refiero. No por luitingo. Siente cosas por la televisión. Yo no digo que no le guste el luitingo. Evidentemente, tiene parla. El chaval le parece ser atractivo, digo yo. Y se junta un poco todo. Y que le gusta más la televisión con tontos lápiz. O sea, eso está clarísimo. Que se rezen, que se quiera, oye. Él ha venido a eso. Ha venido a eso ya. Y ella va a caer como una tonta y se va a joder su relación con el otro chaval. No, no sé si caerá o no. No creo, después de haberlo negado tanto. No creo que tampoco tenga mucho problema por joder otra relación. O sea, que Jessica Bueno va de famoso en famoso y tiro porque me toca. Demostrado, no me lo estoy inventando ni nada. O sea, está demostrado, ¿no? No está nunca con ningún anónimo. Es una que da bien mosquita muerta, obviamente, ¿no? Yo es que soy muy cortita. ¿Querés cortita? No. ¿Y sabes? Que tú tienes tu experiencia de vida, que tú cortita no eres. ¿Y por qué no vamos a la sala? Yo la haría, es real. A ver, Laura propone ir al salón para incomodar, para enterarse, ¿no? ¿Por qué? O sea, es como... Porque estamos respetando ese espacio, ¿no? Como si fueran pareja. Nosotros podemos estar en el salón. Y es brutal ese momento porque es súper gracioso como están al ver Carmen y Laura Bozo descaradamente viendo como si fuera la televisión, ¿no? Como hablan. Pero obvio. Que me ama, en verdad, me ama. Me odio y me ama. ¿Veis como él? Él sigue tonteando, sigue roneando con ella y ella se deja querer. No, yo te quiero mucho. ¿Sí? ¿Cuánto? Mucho. Venga, vamos. No, yo te quiero mucho, mucho. Se les caiga la cara de vergüenza, ¿no? ¿Un poquito o qué? Yo tenía unos nervios como... Vale, van al ver Laura Bozo y Carmen Alcaide. Pilar prefiere no compartir ese espacio, como decía, porque evidentemente tampoco va a ser descarada y tampoco se siente bien. Evidentemente ya, pues, le ha gustado mucho Luitingo, creía que iba a tener una relación con él. Se ha pegado así, pues, por bastante tiempo, ¿no? Tanto dentro de la casa como estando fuera esperándolo, ¿no? Y evidentemente, pues, pues, le duele. Con la impotencia, ¿sabes? Entre con lo que venía, con lo tuyo. Graciosísimo cuando ponen el sonido de un zoom y Laura Bozo se baja la gafa. La cara de Albert también y Carmen Alcaide mirando a ellas. Es buenísimo. Albert, mira. Y Albert comiendo palomitas, ¿eh? Mira, mira, Laura. Espía del KGB. Espía del KGB. Esto es como cuando estaba Simba con el padre y llegaba Skar. Evidentemente él se ha dado cuenta, dice, esto es como Simba con... Simba con... Cuando viene Skar con las hienas, ¿no? Pues eso igual, que han venido aquí las hienas a ver, ¿no? Es catético, la gente lo que hace por, no sé, por estar en la tele, se pusiera desempeño en que le fuera bien en la música. Brutal zazca de Naomi, ¿eh? Si pusiera el empeño que está poniendo Luis Tingo en llevarse el huerto a las chicas y pusiera el empeño en vez de estar en la tele, en la música, yo creo que... De hecho, él ya lo dejó claro, ¿no? Le preguntaron hace poco por este tema, el tema de... ¿Tú qué prefieres, televisión o música? Dice, en la televisión, a ver, a ver que si me proponen algo... ¿Cómo diciendo? Si me proponen algo... Pero vamos a ver, chicos, tienes un arte que es la música, que es lo que te gusta y prefieres dedicarte a la televisión. ¿De verdad? ¿De así de rastrero va a ser? ¿Que está buscando televisión cuando él tiene un arte y, oye, no lo hace mal? Sinceramente, me parece lamentable. Pero bueno, él mismo, verá, ya lo dejo claro. Por este tipo de comentarios, incluso, fueron penalizados el feroz en aquel momento. No sé si os acordáis. Ha sido un montón de años. En los anónimos, Mercedes Milá los penalizó. Estaban hablando de... Vamos a hacer show, vamos a hacer televisión a una chica, ¿no? Sí, 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 nos hacemos como que nos acostamos, luego nos enfadamos y luego nos tiramos ahí varios platos. Y dijeron, este no es el alma de Gran Hermano. No se va buscando televisión. Se va buscando naturalidad, realidad. Ustedes habéis hablado de esto y Luitingo está haciendo lo mismo prácticamente. Bueno, mi gente, pues nada. Hasta aquí el vídeo. Creo que hoy es un poco más extenso, pero tenemos que reaccionar a estos dos momentos. Creo que eran muy importantes para entender que ha engañado. Ha engañado a Pilar Luitingo para acostarse con ella. Me ha parecido totalmente lamentable. Y ahora lo que está haciendo con Jessica, pues igual. Eso sí, Jessica también se está dejando creer. Y ella sabe perfectamente cómo es Luitingo porque Pilar se lo ha demostrado. Ya es ella la que tiene que decidir qué es lo que hace. Si deja a sus chicos, si sigue tonteando. Yo estoy seguro que una fiesta con alcohol tal cual llegará a ese momento. Y además no dentro de tres semanas porque sabe que igual que se ha ido, se puede ir en cualquier momento. Ya sea porque no se ha arrepescado o ya sea porque en la próxima nominación, que seguramente esté nominado, va fuera de la calle. Bueno, mi gente, nada. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo.